A qué condenos hemos llegado A estos tiempos como hoy lo ves Se nos botaron nuestros ejidos Muchos lo vemos y no lo creen El que no quiera tomar las tierras De los ejidos como hoy la da Que se rebonde a la montaña Para que de mierda solo caminar De los poblados y las haciendas No les quisiera ni recordar Se los sacaban de madrugada Como a los bueyes a trabajar Música El mayordomo le era muy malo A maltrataba al pobre dios Era que otro le andaba cerca De los botones del pantalón El que tenía mujer bonita No lo dejaba ni descansar Los días domingos y días de fiesta Se lo llevaban a tabacán El que tenía una hija buena Se la pasaban de rayado Ay, se gozaba de buena llama O por lo menos de velador Y he metido de mis amigos Ustedes deben de dispensar Ya les hicimos unos recuerdos De los ejidos y el capitán El amor de lo más Acablanca El amor de las dos Ya les v你的 Gracias.